Señor, dame una señal de que es la indicada, por favor. ¿No? Ahí. Sí. Sí, somos expertos en escuchar nuestro corazón, nuestros lindos sentimientos y también los deseos de nuestra carne. Y la decisión de Dios, pues no. ¿Saben? Hace tiempo subí un video como este, que los cristianos cuando terminan una relación, y me quedé asombrado de que hay tantos comentarios de que me sentí identificado, me pasó, soy, jaja, qué recuerdos, jaja, mi primo, chuy, quién sabe. Y como este, que también subí hace poco, como cuando te deja la sierva. Y chicos, estamos haciendo las cosas mal, y yo también me incluyo, porque no estamos escuchando la voz de Dios, nos estamos dejando guiar por los sentimientos de nuestro corazón. Chicos, ni siquiera se saben limpiar los mocos, y yo también me incluyo, no me sé limpiar los mocos. Chicos, si no tienes a Dios como el primer amor en tu vida, Dios no te va a dar a la persona indicada, porque lo vas a arruinar. No busques a tu idónea, si no buscas apasionadamente a Dios primero. Y también busca madurar en las cualidades que ella o él busca. Este video, yo lo voy a ver, y también lo voy a escuchar, para grabármelo en mi cabeza, porque yo estoy igual que ustedes. No soy diferente a ustedes, ni perfecto, ni mejor que ustedes. Yo también he cometido estos errores. Así que chicos, Dios me los bendiga, son mi prójimo, y los amo. Bendiciones.